Fue uno de los primeros ídolos del fútbol francés. A Just Fontaine se le recuerda por haber hecho soñar a Francia cuando por primera vez en la historia la selección del país galo llegó a semifinales en el Mundial de Suecia de 1958. Perdieron contra el Brasil de Pelé. En esa Copa del Mundo, Fontaine anotó 13 goles en solo 7 partidos. Un récord dentro de una sola edición de la Copa y que sigue vigente. Así se consagró como referencia de esta generación. Acompañado por Raymond Copa y Roger Plantoni, sus aliados de la delantera de Le Bleu. Fontaine era el único que permanecía con vida. Con Copa escribieron la primera epopeya del fútbol francés. Just Fontaine será para siempre nuestro mito fundacional. A su familia, a sus seres queridos, Stade de Reims envía sus más sinceras condolencias. Nacido en Marrakech en 1933, de padre francés y madre española, Just Fontaine comenzó a jugar al fútbol en lo que en ese entonces era el protectorado francés de Marruecos. Desarrolló gran parte de su carrera en el Stade de Reims. Con estos colores ganó tres títulos de Liga en Francia, la Copa de Francia en el 58 y disputó la final de la entonces Copa de Europa en 1959. A lo largo de su carrera se estima que anotó 256 goles. No tenía la mejor técnica, pero sí tenía buena técnica. No tenía un disparo muy fuerte, pero le podía pegar bien con las dos piernas. No era el mejor con la cabeza, pero saltaba bien. Era bastante completo. Sin embargo, su carrera como jugador tuvo punto final en 1962, cuando con solo 28 años tuvo una doble fractura en una de sus piernas. En su época como director técnico, llevó hasta Primera División al Paris Saint-Germain hace más de 50 años. También fue pionero en derechos para los futbolistas franceses, al crear el primer sindicato de jugadores profesionales de fútbol en el país galo.